Somos la derecha sin complejos. ¿Os suena lo de sin complejos? Sí, que lo estáis oyendo cuando se le acusa al PP de formar gobiernos como un partido de ultraderecha que duda de algunos derechos humanos como el de la igualdad entre hombres y mujeres y por tanto del feminismo que niega la evidente violencia machista, que quiere acabar con el título octavo de la Constitución, del que chupa del bote porque el cargo que cobra a buen precio es precisamente el del Estado de las autonomías. Un partido que niega la pluralidad, que no reconoce los refugiados de guerra si no es del país que ellos quieren y que por ejemplo están en contra de la Unión Europea, entre otras muchas cosas. Son partidos que ya han declarado que van a romper los marcos desde dentro. Nuestro objetivo político fundacional es y seguirá siendo, cuando tengamos la mayoría parlamentaria suficiente, derogar el título octavo de la Constitución Española. Y es ahí, ante el chorreo de barbaridades, el PP sale y dice, están y estarán nuestros gobiernos porque no, tenemos complejos. Un gobierno con las ideas claras y también un gobierno sin complejos. Utilizan esa palabra y no otra porque pactan con la ultraderecha pero no son idiotas y tienen buenos asesores de comunicación. Y ya sabéis que en la comunicación, en la persuasión, en el relato está la nueva verdad. Sin complejos. Generalmente no tener complejos es liberarse, dejar las inseguridades, querer en uno mismo al margen del que dirán, romper con el cliché social y hacer ver al mundo que soy especial tal y como soy y me quiero. Amigos, no tengo complejos, que acepto mi realidad y la normalizo frente al mundo. Sin complejos. Es decir, en la propia naturaleza del PP ya existía la esencia que tiene la ultraderecha y ahora lo digo a las claras, lo digo sin complejos. Porque hay una situación muy comprometida económicamente mundial que todos los gobiernos de los distintos países están lidiando y la calle al medio es votar al de enfrente en las siguientes elecciones. ¿Y quién es el de enfrente? Yo, bueno, ellos y Vox porque ya te han dicho que van en PAC, ¿no? Porque han decidido que si no pueden tener mayorías no les importa ir con sus hermanos de sangre y transigir con la reversión de derechos de recortes y lo que haga falta. Sin complejos. La era feijó no era sino todo lo contrario a lo que se dijo que iba a ser, con más volantazos que en los rallies y con más propuestas contraproducentes y caóticas que no guardan ningún disimulo. O sea, aburrido bastante, ¿no? Bueno, en Valde dejó una comunidad autónoma, Galicia, con menos empleo, más deuda pública que cuando la acogió, sin que mejorasen los servicios públicos, con una despoblación brutal, 200.000 jóvenes emigrados, privatizaciones en sanidad, colapsos en la atención primaria y con una pérdida en sectores industriales estratégicos, se ha cerrado colegios, no se han abierto ni una sola residencia pública y el galego, como única lengua del Estado, que pierde hablantes, todo esto está reflejado en todos los datos que ya se han publicado. Se criticó el reparto de fondos Next Generation, por ejemplo, de la Unión Europea, acusando de discriminación a Galicia, mientras se dejaba él sin ejecutar cerca de 600 millones de euros. Bajen los IVA, que suben los precios de los carburantes, que han dejado la flota amarrada a puertos sin pescado fresco, bueno, sabiendo que el gasóleo para la pesca está exento de impuestos en toda España y que las ayudas directas que reclamaban en Galicia eran su competencia. Bueno, al parecer el plan era que no había plan para la buena gestión de lo público de tus impuestos, quiero decir, porque cómo beneficiar a lo privado con tu dinero, eso sí lo tendría claro. Bueno, así que la propuesta contraproducente que ha llevado a Moncloa, con carácter retroactivo, porque no la llevó, sino que luego la concretó al día siguiente, bueno, es una propuesta sin ningún tipo de base para la mejora, sin asumir que los impuestos a la energía ya están en el suelo del margen de maniobra que tiene el gobierno dentro de la Unión Europea, lo que es la ley, pide una baja de impuestos en impuestos progresivos, IRPF, ese que dice que un Estado democrático ha de mantener para la justicia fiscal de un país, lo dice la Constitución, una propuesta que luego, por no aburrirnos, aceleraría todavía más la inflación por aumentar el consumo y que no supondría apenas dinero en tu bolsillo, pero sí mucho dinero en los bolsillos de las rentas más altas. ¿Y quién vería recortados los servicios públicos que sí usa? Pues las rentas más bajas y las pequeñas empresas que, gracias a la infraestructura de lo público y su financiación, le pueden plantar cara a las grandes empresas esas que no necesitan tanto lo público y al igual que las grandes rentas que consideran que cada uno, pues que se pague lo suyo. Así que cuando te hablen de bajar impuestos, que te digan cuánta pasta y a quién. Esto, los que no tienen complejos lo saben igual que yo, pero digo yo, que ahora que van a Portagallola tendrán el arrojo de contarte la verdad, o ese complejo se lo quedan hasta que metas el voto en la urna. ¡Ay, qué intriga, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Irán sin complejos? ¿Qué? 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 ¿Qué?